Ya está con nosotros Federico González, analista político, consultor. Hola Federico, muchísimas gracias por este contacto desde la redacción. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Por favor Federico, gracias a vos por atendernos, bienvenido. Bueno, yo en principio preguntaría, y ya enseguida sumamos esta pregunta que dejabas ahí, que es muy buena. Yo arrancaría por preguntarle a Federico qué es lo que cree que dejó el 17A. Bueno, yo creo que blanqueó un estado de situación que se venía gestando desde hace tiempo. Y no digo nada novedoso porque es más bien descriptivo, que hay una importante porción de ciudadanos que tiene muchos motivos para estar en una actitud de disidencia con el gobierno. Digo que tiene muchos motivos, es decir, que exhibe muchos motivos. Después habrá que ver cuáles son justos y cuáles son injustos. Pero a mí me parece que ahí lo que hay que evaluar es el combo. Y yo creo que en el combo, más allá de las razones legítimas de una marcha, yo creo que no hay que sorprenderse. Me parece que era muy probable que pasara lo que pasó. Es decir, dado que el gobierno ha tomado una serie de decisiones sumados al problema del manejo de la pandemia y lo que se puede hacer o no, pero ha tomado una serie de decisiones como la reforma de la justicia, lo de Vicentín en su momento, la liberación de presos, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Y bueno, me parece que era axiomático que esa parte de la ciudadanía no le iba a gustar y se iba a manifestar y había dado señales que ya lo había hecho. Eso es lo que yo pienso. Lo venían haciendo en cada una de las fechas patrias, por eso ayer 17 de agosto. Ahora, ¿algo hacía prever que iba a ser la más multitudinaria de todas estas marchas 2020? ¿Cómo lo terminó siendo? Bueno, retrospectivamente uno podría encontrarle una explicación. Yo a priori no lo hubiese previsto, pero yo creo que la explicación es que cuando los problemas no se resuelven, la procesión va por dentro y se expresa en el afuera. O sea, concretamente yo creo que, y había un paralelismo, que no es solamente por similitud, digamos, simbólica. Me refiero a esto de denominar a las marchas con el 17A, etcétera, etcétera. Esto me hace acordar al 2012, las marchas que creo que fueron tres... Sí, tres muy fuertes. Tres muy fuertes e increyendo. Y la más importante creo que fue, no sé si era el 14N o algo así. Y yo creo que ahí, ¿qué pasaba? La gente marchaba y esperaba que la Presidente en ese momento reaccionara. hiciera algo que los calmara, vamos a decir. Y la Presidente lo que hacía es redoblaba la apuesta. Yo creo que ahí sí hay que ser justo y hay que ser ecuánime, va. Yo creo que el Presidente Alberto Fernández no es que ha redoblado la apuesta, sino que no le concede entidad a ese reclamo porque, bueno, como todos los oficialismos cuando les hacen una marcha. Dicen que hay fines como que son espurios políticos y que buscan razones, digamos, personales, individuales o clasistas, llamémosle así. Y yo creo que no es una buena política. Me parece que la mejor política es, primero, no enojarse. Y, segundo, tratar de comprender por qué ocurren las cosas, más allá de que esas cosas se valoren como negativas o no legítimas, o como uno quiere llamarlo. Estamos hablando con Federico González, que es analista, sabe ver muy bien lo que es la política local, regional y hace mucho tiempo. Tenés trabajos muy interesantes, quería recordarlo. Federico, vos sabés que hay una idea bastante interesante también que dice que más allá de la grieta lo que hay también es una alimentación de cierto odio y que el odio o ese fanatismo fuerte lo que hace es no leer racionalmente lo que hace el otro, es decir, lo que hace sea la oposición o sea el gobierno. Y que es el mismo germen que hacía algunos cantar Macri sos la dictadura, Macri desaparece gente, que para mí es una consigna incorrecta, y ese mismo germen hoy hace cantar que Alberto Fernández inventa una excusa como la pandemia para avanzar sobre libertades individuales. ¿Ves un poquito de eso, de irracionalidad, y de que haya gente que piensa cuando no gobiernan los míos no hay democracia? No veo un poquito, veo mucho de eso. Sí, absolutamente. Yo creo que desde hace tiempo en Argentina se juega a lo que en psicología se llama la escalada simétrica, que traducido al castellano es que uno hace algo y el otro redobla la apuesta. Y en el entramado de razones siempre hay un exceso interpretativo, es decir, el otro a lo mejor no era para tanto lo del otro, pero bueno, cada uno se encarga de construir a su alta, como se dice en un tratado de política, inclusive es una estrategia política, lo de construir al enemigo. Entonces son enemigos que se construyen desde una cuota importante de odio o intolerancia, de negación de legitimidad, de atribución de... Es decir, ¿qué es la grieta? La grieta en última instancia es pensar que el otro o es malo o es tonto. Cristina en esa época lo decía que o era la antipatria o que el acorpo y mañeto le habían lavado el cerebro a los que marchaban. Entonces cuando uno lo acusan de tonto y de malo, y bueno, uno reacciona. Igual que los que estuvieron en la marcha tampoco iban con chiquita, porque las consignas siempre se sabe que son de un favor descendido. Ahora, igual me parece que como el tema de análisis político y como tema de acción política, decir que el otro actúa por odio no es una buena estrategia, porque si uno le dice al otro que actúa por odio, lo que genera es que si actúa por odio va a sentir más odio, y si no actúa por odio va a empezar a sentirlo. Entonces me parece que esto es una estrategia que no es conveniente para el país, esta confrontación, digamos, tan pasional y tan destructiva. Me parece que no sirve para construir. Da la sensación que eligen estrategias desacertadas y además contradictorias, porque por un lado no legitiman el reclamo y por el otro lado le dan legitimidad cuando lo califican como un reclamo promovido por odiadores y demás. Y digo que no le dan legitimidad porque es de lo que estamos hablando y es porque más allá de la movilización que hubo ayer y cuánto se escuchó en contra de la reforma judicial, hoy se avanza, hoy el oficialismo avanza en plenario de comisiones y tiene toda la intención de que el proyecto llegue justamente al recinto la semana que viene, lo antes posible. Entonces, digo, ¿se le da o no se le da importancia a lo que sucede? Legitimidad, digo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la estrategia de la negación, yo de acá no me muevo, no a lugar, no me importa, sigo con la mía porque esto es lo que el pueblo votó o porque el gobierno electo tiene la potestad de decidir lo que le parece que tenga que decidir y yo creo que eso es falta de cintura política en última instancia y termina mal, termina mal en el sentido de que así las cosas no salen bien o no salen o salen mal o se produce un, digamos, un aumento de la espiral confrontativa o las cosas no salen o ambas cosas a la vez, como pasó con el tema de la 125 en el año 2008. Es decir, al final ni fue aprobado el proyecto y encima estuvo el país al vilo de, digamos, de lo confrontativo durante meses. Entonces, a mí me parece que esto anticipa un final que no es feliz para ninguna de las partes y sobre todo para el país. Entonces, a mí me parece que un estadista debe estar por encima de ese tipo de rencillas y, bueno, si hay algo que no es el momento, y bueno, hay que dar un paso al costado y dejarlo para otro momento. Yo creo que eso es lo que no va a hacer el gobierno. ¿Te referís a, cuando decís hay algo que hay que dejarlo para otro momento, ¿te referís a la reforma? Sí, por supuesto. Yo creo que la reforma es un hecho que hubiese sido polémico en cualquier momento. Ahora, hacerlo en este momento no es polémico, es hiperpolémico y se presta con razón o sin razón a todo un cúmulo de hipótesis conspirativas y de atribuciones de insensibilidad e inoportunismo y hipótesis paranoicas en el sentido de, ah, bueno, entonces hacen la cuarentena para que el pueblo esté desprevenido. A mí eso me parece muy exagerado, pero bueno, son las cosas que se producen cuando hay un fondo de un proyecto de ley en algo que aparece como divisorio de aguas de la ciudadanía. Entonces, vuelvo a decir, era axiomático que eso iba a ocurrir. Y yo creo que en este contexto era claro que iba a ocurrir. A mí me parece que debió esperarse, ese proyecto debió realizarse en un momento políticamente de mayor tranquilidad. Claro, en otro contexto que no tuviéramos la cabeza tan puesta en esto. Yo quiero hacerte dos en una. Hoy tenemos dirigentes políticos que están apelando mucho más al consenso, a charlar, a la concordia, y otros dirigentes u otros referentes, para decirlo mejor, que están mucho más en el discurso extremo. Y así tenemos, por ejemplo, un Miguel Ángel Piqueto que dice los infectólogos no van a poder salir a la calle. O un Fernando Iglesias que ayer describía a deforestados mentales, nombraba, no recuerdo a quién en Twitter. Digo, ¿van a ser mucho más el referente político que sea de un discurso extremista o va por ahí a ganar más fuerza el que quiera acercarse, un Larreta, un Gerardo Morales, un Ritondo? ¿Cuál va a tener más terreno ahí para ganar, más adhesión popular? Y bueno, yo lo diría así sin demasiados eufemismos. Yo creo que la actitud beligerante globalmente, más allá de que satisfaga algún público, es piantabotos. Entonces a mí me parece que todas esas actitudes de, digamos, de extremo beligerante, esas calificaciones, es como en la... Por ahí no digo nada nuevo, es como en la vida de las personas. Uno tiene que ser cuidadoso de las palabras, porque sabemos que hay palabras que cuando son dichas después no tienen retorno a las relaciones internacionales. Y yo creo que más allá de simpatías y antipatías por esta ideología, por este modo de pensar la política y el país, yo creo que el partido mayoritario argentino valora un cierto modo de convivencia más pacífico. Entonces desde ese punto de vista creo que las posiciones más moderadas siempre tienen igualdad de condiciones en otros términos, ¿no? Siempre son mejor recibidas y por eso yo creo que en términos relativos la reta está mucho mejor posicionada en este momento que Patricia Burrich o que Mauricio Macri. Y Alberto Fernández, que depende contra quién uno lo compare, pero cuando uno lo compara con Cristina está mucho mejor posicionado, porque Cristina está puesta en el lugar de la religerancia y de la intransigencia. Y yo creo que, capítulo aparte, creo que gran parte de los problemas que tiene el país es porque existe el obstáculo político de Cristina Kirchner que más allá de cuánto hace de las sombras o no hace, pero bueno, parece que hace y a veces el parecer determina los efectos que determina, ¿no? Federico, con la marcha de ayer, ¿qué ganó y qué perdió, tanto oficialismo como oposición? Bueno, yo creo, volviendo a lo que estábamos hablando recién, a mí me parece que en términos globales de oficialismo versus oposición, me parece que perdió más el oficialismo que la oposición. Eso yo creo que quedó claro, que hay una parte de la ciudadanía que se expresó porque este gobierno, por H o por B, no le cierra. Y que yo creo que no son razones espurias, no son cosas locas. Es decir, más o sea, de que la marcha en sí misma uno la pueda catalogar como irresponsable por el tema de la pandemia. Entonces yo creo que ahí perdió el gobierno y la oposición ganó alguna posición para la voluntad y expresión. Claro. Ahora, de todas maneras creo que dentro de la oposición, bueno, ahí está el tema de Rodríguez Larreta, que bueno, la marcha en última instancia fue en la ciudad y Rodríguez Larreta también está planteando una cuarentena, más allá de que tenga matices diferenciales. Pero yo creo que es como que no entra en la discusión de la marcha. Es decir, yo creo que a Rodríguez Larreta, en todo caso, le suma porque no es un, digamos, impulsor de la marcha. Y no le resta porque esa marcha, para mí, no está dirigida a él o él no está incluido en esa direccionalidad. Entonces yo creo que el gobierno pierde y la oposición, que es más combativa, Patricia Burri, Pichet, Iglesias, pierden por exaltados. Y bueno, me hace acordar a un sketch de cuando yo era adolescente, era la época de la Guerra Fría, y entonces era una discusión entre un norteamericano y un soviético y un ruso, lo hacían así, ¿no? Y había alguien que decía, bueno, un chino, hacía el chino, decía americano pelea, luso pelea y chinito pelece. O sea, estos no se pelean y yo crezco. Y yo creo que Larreta me parece que crece por acción y por omisión. Es decir, actúa lo que tiene que actuar y es prudente cuando tiene que correrse. Y eso me parece que es inteligencia política. Y por ejemplo, si nos venimos a algo local. Por ejemplo, acá el diputado nacional Omar de Marchi fue a la marcha, aunque ni siquiera coincidía su terminación de documento para estar en la calle. Bueno, él dio una explicación respecto a eso, dijo que esté aceptado y demás. Pero me pregunto, a ver, en este ejemplo más pequeño y más local, ¿ganó o perdió? Digo, ¿qué gana esto de que lo consideren? ¿Un oportunista o gana el hecho de que haya acompañado a la gente y le haya dado legitimidad al reclamo? Bueno, ahí sinceramente, por una cuestión de prudencia, porque no tengo los suficientes elementos del contexto como para opinar, preferiría no hacerlo. La verdad que... Pero en el caso de un dirigente, digo, que participa de la marcha, ¿usted qué cree? ¿Que gana o pierde? Porque puede perder por ser considerado oportunista o puede ganar por estar acompañando. Y bueno, pero ahí depende de... No es que... Bueno, insisto en que me falta información, pero yo creo que eso depende de quién sea el dirigente. O sea, ahí es... No se puede aislar, digamos, del contexto. Claro, no sé, tendría que tener más elementos... Porque, por ejemplo, si fuera dirigente de orden nacional... Bueno, no sé, no es lo mismo que la RETA hubiese, digamos, apoyado la marcha que Patricia Bullrich. No es lo mismo. Claro. Yo creo que ahí hay una interacción entre el quién y lo que representan en el contexto. Claro, estamos hablando de un diputado nacional, oficialista si se considera el gobierno local, opositor si se considera el gobierno nacional. Pero bueno, entiendo que... ¿Cómo? Sí, no, yo ahí lo que... Perdón, ahí lo que diría es, bueno, eso... Hay veces que no hay una fórmula. Porque, por ejemplo, si me viene a la mente lo de la ancha venida del medio. Bueno, uno podría decir, este... Porque usted está diciendo que los moderados son los que parece que tienen mayor ventaja. Pero y la ancha venida del medio, la de masa, no iba en esa línea. Y bueno, al final fue muy angosta esa ancha venida, todos lo han dicho. Y bueno, entonces yo creo que hay veces que hay como una polarización y el que no se la juega queda como un tibio. Y los tibios a veces son mal vistos o son vistos como oportunistas. Bueno, estoy de acuerdo a lo que me conviene. Pero a veces la tibieza no es tibieza, sino que es sabiduría y prudencia. Entonces, bueno, a eso me refiero con el tema del contexto. Vamos a decirlo en otros términos. Hay políticos, no importa cuáles, que tienen cara de oportunistas. Bueno, entonces es claro que cuando lo son, bueno, su pasado los vende. Y hay otros que no. Bueno, entonces ahí no sé en este caso, la verdad no sé qué decir. Podría ser alguien que tiene la sabiduría necesaria para poder discernir. En esto sí, en esto no. Y ser visto como ecuánime, equilibrado y sabio. O como oportunista. Pero tendría que conocerlo mejor. Bien, bien. Está claro, Federico. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo compartido. Gracias a ustedes por llamarme y hasta cualquier momento. Gracias, Federico. Buenas tardes. Federico González, analista político, tratando de pasar en limpio, poner blanco sobre negro de lo que pasaba ayer en la marcha del 17A, lo que fue el país, lo que fue la provincia, el tendal que va a dejar después también. Ya hubo cruces en las redes, también denuncias. Por lo menos ayer nosotros hablamos de la denuncia del presidente del PJ, Guillermo Carmona. Veremos, veremos hasta dónde da la sombra de lo que pasaba el lunes.